El Tribunal Constitucional Dominicano declaró inadmisible un recurso de inconstitucionalidad contra un artículo transitorio de la Constitución, aprobada el 13 de junio del 2015, que prohíbe una nueva reelección del gobernante Danilo Medina. El recurso fue presentado por el abogado Fredermido Ferreras Díaz en febrero pasado y conocido en audiencia en junio por el Tribunal Constitucional, que lo dejó entonces en estado de fallo. Esto ha generado debates y puntos encontrados entre diferentes sectores de la vida dominicana. Hoy consultamos abogados de esta ciudad de San Francisco de Macorís en relación al tema. Más que la parte política lo que tenemos que ver es cómo fortalece esta decisión el estado de derecho de nuestra ciudad, de nuestro país. Aquí gana el pueblo, aquí ganan todos los políticos, aquí no hay un político que pueda decir que se perjudica con esta decisión. Todos los políticos, todos los ciudadanos de la República Dominicana salimos gananciosos de esa decisión, que sin lugar a duda lo que le dice a los que administran el poder, a los que tienen cuota de poder, es que aquí hay instituciones que hay que respetar. Y que lejos de hacerle el coro a reclamos que hacían personas allegadas al presidente, le ha dado una demostración de que con la ley no se puede jugar y que la ley hay que respetarla. El pueblo no puede dejarse confundir. La constitución establece eso. Nosotros debemos de sujetarnos. El propio Danilo Medina gobierna bajo esa constitución. No es posible que cuando le venga en gana a un grupo o un sector, se pueda tocar el sistema jurídico nacional, que es la garantía jurídica del país. Yo entiendo que el Tribunal Constitucional cumple con su rol de vigilante de la constitucionalidad del país. Y los políticos debemos de aprender de una vez por todas, no seguir minando las garantías que como nación tenemos. Porque cada vez que venga uno lo va a poder tocar y hacer lo que venga en gana. No vamos a tener institucionalidad ni paz en este país. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.